Música Antes que nadie hay que explicar que estos cinco rasgos del Che forman en realidad una totalidad, son uno solo. Primera cuestión, segunda cuestión. Fueron elaborados antes del 67 de que lo asesinaran. Música Y justo al poco de asesinarlo, el sistema capitalista mundial entró en una fase, empezó a entrar en una serie de fases y de cambios muy significativos. Pues bien, Che no conoció esos cambios, pero sin embargo esos cinco rasgos siguen siendo más importantes ahora que entonces, que en el 67. Empezamos con el rasgo del internacionalismo. Música El Che es conocido por esa concepción internacionalista de que el internacionalismo es la ternura de los pueblos. Y en el Che, en el internacionalismo, tiene dos conexiones o dos puntos. Uno es la visión ética humana, que luego volveremos a comentar, de ayudar a quien sufra presión, a quien sufra miseria allá donde esté. Y él lo dijo de varias formas, algunas muy brillantes, pero también tiene una visión teórica de lo que es el capitalismo. En ese sentido, en el Che se fusionaban entonces ya una visión humanista, humana, marxista, de lo que es la especie humana y de que no se puede tolerar que allí donde haya un niño sufriendo haya dejadez, haya indiferencia y al contrario, que hay que volcarse para que ese niño no sufra. Y esto corresponde a toda una visión marxista que él estaba recuperando o que ya estaba vigente, pero que entonces era minoritaria, pero también él lo veía desde una perspectiva de desarrollo de las contradicciones capitalistas a nivel mundial. Él entendía que, por ejemplo, cuando salió de Argentina a recorrer toda nuestra América, llegó a Guatemala y a otros sitios, conoció a Fidel Castro en México, etc. Eso era impulsado por esa concepción humanista y esa concepción científica a la vez. Esto yo creo que es el primer punto. Entonces, cuando el capitalismo entró en una fase posterior a su muerte, a su asesinato, se desarrollaron, se multiplicaron exponencialmente las causas que hacen del internacionalismo una prioridad en estos momentos. Y en su época ya era una prioridad cuando el capitalismo entró en la ferocidad neoliberal, cuando el capitalismo entró en la ferocidad del saqueo mundial, cuando ya era imparable que los recursos energéticos se estaban agotando, que había una hecatombe ecológica impresionante, que el capital financiero había derivado al capital ficticio, que el capital ficticio estaba arrasando pueblos enteros. Lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, hoy el Che hubiera organizado, muy probablemente, grandes campañas de resistencia para que las transnacionales no impusieran multas a Ecuador o no impusieran multas a Argentina o no hicieran el golpe de Estado aparentemente blando que ha habido y parlamentario que ha habido en Brasil, o no manipularan la situación en otros sitios o no hicieran lo que están haciendo en Venezuela en estos momentos. También defendía una solidaridad cultural, una solidaridad de debate filosófico, pero también defendía un punto, como veremos luego, un punto claro, que hay que apoyar a los pueblos cuando peor machacados están. Entonces, una de sus grandes aportaciones fue precisamente, y por eso he insistido en un principio, que las cosas están todas relacionadas. La crítica que hizo la URSS y que hizo a China Popular por el escaso apoyo que prestaban a Vietnam, por cómo cobraban el apoyo a Vietnam, etc. Y eso refleja, en las condiciones actuales, eso todavía tendría que ir mucho más desarrollados. Porque ahora estamos viendo, por ejemplo, por poner un caso, la situación de Honduras, o estamos viendo, por poner otro caso, la situación caótica parlamentaria y electoral que hay en Perú, o por poner otros casos, la situación de presión del narcoparamilitarismo en México. ¿Cómo se puede luchar concretamente en los pueblos desde aquí? Pues, haciendo lo que él planteaba, pero multiplicado. Una denuncia cultural, una denuncia de masas, una denuncia activa, por ejemplo, a favor, o lo que ha habido recientemente frente a la Embajada de Colombia aquí en Caracas, movilizaciones de esas, y luego también, pues, luchas económicas por una planificación, por una denuncia del capital financiero, por una denuncia teóricamente sustentada contra el cobro de la deuda de los pueblos, por una denuncia contra el saqueo de la naturaleza, contra la expoliación de los recursos, y eso unido a la lucha práctica de masas. Ahí había dos cuestiones. Primero, en la época del Che estaba toda la teoría marxista y toda la teoría socialista sobre la violencia defensiva de los pueblos. Esa, la teoría estaba ahí. También estaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 de la ONU, en cuyo preámbulo se afirma que el derecho a la rebelión es un derecho inalienable, un derecho supremo, el supremo derecho a la rebelión, siempre que no hay otros instrumentos de lucha contra la opresión y la injusticia. Esto estaba reconocido y ahora, en estos momentos, está siendo puesto en duda por los sectores más reaccionarios. Pero, sin embargo, en su época, en la izquierda no estaba tan defendido, ni en América Latina ni en Europa. Hay que recordar, por ejemplo, que ya desde los años, desde finales de los años 30, desde la política de la URSS de negociar con Hitler en Europa la cuestión de Polonia, desde la política desde 1935 de la Internacional Comunista de los Frente Populares, luego más tarde desde la supresión, desde el cierre de la Tercera Internacional en el 43, desde los pactos de Yalta y estos entre la URSS y Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y también desde el XX Congreso del Partido Comunista de la URSS, con la denuncia de Khrushchev en el Congreso de la burocracia en la URSS, desde entonces se había ido desarrollando un criterio de que era posible una emulación pacífica del capitalismo por medio del socialismo, de que era posible un tránsito económico, de superar económicamente al capitalismo, el socialismo lo podía hacer. Y si bien en la teoría marxista se reconoce que puede haber en casos excepcionales un tránsito pacífico al socialismo, podríamos hablar de los primeros periodos de la revolución bolivariana en Venezuela, o de los primeros periodos de la revolución del gobierno popular en Chile, etc. Si bien se reconoce eso en textos que se debatieron en su tiempo, siempre se afirma que eso es la excepción y que la tónica general es que la burguesía se va a oponer por todos los medios, y que por tanto hay que prepararse para eso. El Che era consciente de eso, recientemente se ha publicado una entrevista que era prácticamente desconocida, de una entrevista que le hicieron al Che en Estados Unidos, donde vuelve a plantear esa cuestión. Bien, eso era la oficial, pero en la práctica no era así. En la práctica en Europa, en la práctica en los partidos comunistas y en los partidos trotskistas, por ejemplo, la crítica a Che Guevara de foquismo guerrillero, es un ejemplo de eso, se decía formalmente en los documentos que sí, que llegará el momento en que la revolución será violenta, porque no habrá alternativa. El Che, como cualquier marxista dialéctico que conociera la historia y los debates teóricos, que los conocía cada vez más profundamente, entendía precisamente la lucha armada, la lucha guerrillera en concreto, como una de las partes de los métodos que utilizan los pueblos explotados, desde los métodos legales, los métodos no violentos, los métodos pacíficos, los métodos de presión violenta que no lleven grandes enfrentamientos, los métodos de resistencia, de sabotaje, los métodos de resistencia civil, los métodos de desobediencia civil, etc. Todo eso se aplicaba no solamente en el continente latinoamericano, en Nuestra América, sino prácticamente en todo el mundo. Entonces, una caricatura que se hacía interesadamente, tanto desde la prensa burguesa como desde el reformismo y desde cierta perspectiva de los partidos comunistas, era negar o decir que la lucha armada no estaba dentro de esa globalidad de métodos. Y él entendió, y algunos más, que Bolivia tenía esa posibilidad de aplicar eso, pero entendió que otros sitios no tenían esa posibilidad y, por tanto, no se podía aplicar esa táctica. Y que hay que suplirla por otras tácticas de masas, tácticas, unidad de táctica parlamentaria, lucha electoral con lucha de masas, con luchas con bolgas obreras, con lucha cultural, con lucha por la hegemonía, etc., etc., con la lucha cultural contra la industria cultural burguesa, etc., etc., o lucha en cualquier índole. Pero llega un momento en el cual, cuando una manifestación obrera es machacada, cuando se reprimen ciertos derechos, por ejemplo, el derecho de ocupación de empresas cerradas, etc., el Che entendía que esto era así. Y esto es su defensa, que es la defensa, en general, del marxismo, de la lucha armada como uno de los métodos de una esfera global donde se interrelacionan todos los métodos de lucha y, cuando no llega más remedio, existe el inalienable derecho, el fundamental derecho de recurrir a ese método. Como he dicho en un comienzo, en el comienzo, hay que tener en cuenta que el Che fue asesinado precisamente cuando los problemas socioeconómicos de la URSS internamente empezaban a ponerse un poco difíciles. Y cuando la URSS, como él vio en los viajes que hizo, empezó a intentar algunas reformas para desatascar y pasar de lo que se llamaba crecimiento cuantitativo a crecimiento cualitativo. Luego, al poco de morir él, al poco de ser asesinado, los problemas se acrecentaron. Y ya empezó, ya a partir de los 80, claramente el agotamiento del modelo que él había anunciado y otros habían anunciado. Y luego llegó la implosión en el 91. Pero eso es una parte, porque él vio eso, lo vio desde el punto de vista del plano teórico y del plano científico crítico. Pero también lo vio desde el punto de vista humanista, ese humanismo marxista. También lo vio desde el punto de vista del comportamiento internacional de la URSS y de China, que va todo muy unido al modelo económico de cómo cobraban a los procesos del pueblo vietnamita, etc. También lo vio desde el punto de vista suyo del hombre y la mujer nueva. Es una globalidad de factores, pero ahora estamos comentando específicamente el marco teórico de la economía socialista. Y el marco teórico, él vio tres cuestiones. Vio el problema de la planificación estatal, pero el problema de la planificación estatal en contra del cálculo económico, iba basado en otras dos cuestiones centrales, que era la participación de la clase trabajadora, del pueblo trabajador, mediante su intervención directa en asambleas de trabajadores, en asambleas de barrios, en asambleas de vecinos, etc. Eso era imprescindible y también luego mediante el criterio de la incentivación moral, que no solamente incentivación económica. O sea, los tres factores van unidos. O sea, no se puede separar la planificación estatal frente al criterio de cálculo económico, porque el cálculo económico lleva a la incentivación meramente económica. Y la incentivación meramente económica llega a un momento aunque no tiene en cuenta la democracia socialista, porque cada trabajador solamente termina pensando en lo suyo y en su familia. Eso es lo que pasó en Yugoslavia y en otros muchos sitios a nivel de empresas que utilizaron el sistema del cálculo económico. Entonces, esta visión triple, que es más compleja, pero yo resumo en tres contenidos, esta visión triple le llevó precisamente mediante sus contactos. En un principio, él solamente se dio cuenta de la importancia del aporte moral, del aporte subjetivo, del aporte de la democracia, etc. Luego, conforme empezó a ver la realidad en Checoslovaquia, en Rusia, en la URSS y en otros sitios, y empezó a leer la teoría oficial que se había elaborado desde los años 20, sobre todo desde los años 30, la teoría de los manuales que él llamaba ladrillos, estuvo viendo perfectamente las condiciones de Cuba y de ahí extrapoló correctamente a las condiciones del mal llamado Tercer Mundo, extrapoló esa unión entre la necesidad de un Estado planificador basado en la participación directa de los trabajadores y trabajadoras y basado en la incentivación moral. Él no negaba la incentivación económica. Lo que decía es que tenía que haber incentivación económica y moral bajo un criterio. Y esos tres puntos que he citado, ¿cómo se conexionaban? Él se, lógicamente, como Marcel Taquera, que estaba profundizando, vio la importancia básica de la ley del valor y planteaba superarla. Entonces, aquí, a nivel internacional, había tres grandes corrientes. Es más complejo el tema, pero especifico. Habría cuatro. Una era la corriente china, pero no voy a entrar a eso. Tres grandes corrientes. La corriente de Suisi, y de Betelheim, y de Paul Baran en Estados Unidos. Betelheim no tanto. Sería más la corriente china. Luego la corriente, digamos, de Pulantzas y de otros más, la corriente también con connotaciones chinas en Europa, y luego la corriente, una especie de corriente trotskista representada por Mandel. Pero él, desde su experiencia, veía que a todas ellas, estando más de acuerdo con algunas que con otras, veía que a todas ellas les faltaban los dos componentes que él decía, o uno de los dos componentes que él decía. Por ejemplo, la corriente de Mandel insistía mucho en la democracia socialista, pero no insistía tanto en el factor subjetivo, no insistía tanto en la necesidad de la incentivación moral. Entonces, uniendo todo eso, en todo ese debate internacional, que ya venía de lejos, como lo vimos en la charla anterior, venía desde el programa de Gota, etcétera, etcétera, en todo eso, él planteó esa crítica en profundidad. ¿Qué valor tiene ahora esa crítica? Bueno, esa crítica se ha multiplicado exponencialmente, porque, al hundirse el socialismo burocrático, al girar China popular a China, China se hace que ahora, a una forma brutal de capitalismo, al agudizarse todas las contradicciones del sistema capitalista, y al surgir dentro del reformismo mundial, en estos momentos, al surgir dentro del reformismo mundial, alternativas, lo que algunos llaman neoreformismo, o la popularización del término postcapitalismo, que no dice nada, que es mucho más concreto hablar de socialismo, pero ¿qué socialismo? ¿Qué socialismo? Entonces, precisamente, la aportación de Che Guevara, uniendo esos tres criterios, dentro de los restantes criterios más globales, uniendo los tres criterios, o sea, una planificación estatal basada en la democracia socialista y basada en la incentivación moral, realmente, en estos momentos, unido a los otros cuatro criterios que hemos definido en un principio, el internacionalismo, el derecho de los pueblos a la resistencia, el hombre y la mujer nueva, y la visión crítica de un pensamiento dialéctico, pues es una aportación al debate actual vital, qué pasa con la crisis sociocológica, qué pasa con los recursos económicos, qué pasa con el capital ficticio, qué pasa con el Fondo Monetario Internacional, eso lo podemos aplicar en esos criterios, por ejemplo, qué modelo haría falta a nivel internacional para defender hoy mismo en Venezuela. En la época del Che, el feminismo empezaba a recuperarse, empezaba a recuperarse de los años de abandono, ¿por qué? Porque el feminismo ya estaba en el marxismo y en el socialismo originario, ya estaba en Engels, ya estaba en el texto de Bebel sobre el socialismo y la mujer, ya estaba en los años de los avances impresionantes en la revolución bolchevique sobre la mujer, la excelente parrafito de Lenin donde dice que los únicos que han logrado el derecho del divorcio, el derecho al aborto, el derecho tal, 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 han sido los bolcheviques, la revolución bolchevique, las mujeres bolcheviques, etc. Toda esa concepción de Che Guevara del hombre nuevo también adolece un poco del lenguaje de su época, pero trasladado con su espíritu autocrítico, trasladado todo esto hasta ahora, no es solamente la emancipación de la mujer, hay otros componentes que ahora son vitales, por ejemplo, la nueva esclavitud de la infancia, que es un fenómeno brutal, porque la esclavitud de la infancia implica la esclavitud de la familia, y la esclavitud de la familia está aumentando, la esclavización infantil y juvenil, en estos momentos a millones de jóvenes. La esclavización de las mujeres, el trabajo precario, el trabajo en las condiciones brutales de la mujer, está habiendo una ofensiva patriarcal en todo el mundo, no solamente en nuestra América, una ofensiva feroz, uno de los problemas, Trump, por ejemplo, que el diablo nos coja preparados si Trump sale presidente, porque hoy mismo la intervención ha amenazado con llevar a la cárcel a Clinton, su machismo es impresionante, su racismo es impresionante, y refleja una tendencia del pensamiento burgués, del pensamiento burgués mundial. En ese sentido, la reivindicación de un hombre y una mujer nuevo que tendríamos que meter también la reivindicación de una infancia no esclavizada, la reivindicación de una tercera edad no esclavizada, porque se está llegando a casos como en Alemania y como en la Europa capitalista donde se quiere retrasar la edad de la jubilación a 67, a 70 años. Eso es explotar al ser humano como si fuera un mulo de carga, explotarlo hasta que se agote, hasta que se caiga agotado. O sea, en este sentido, el concepto de un hombre y una mujer nuevo implica precisamente ahora en el capitalismo actual implica atacar la raíz de una tendencia de fondo del capitalismo que es a subsumir el trabajo vivo en el trabajo muerto, a hacer que toda la especie humana desde que nace hasta que muere es una parte de la máquina que produce beneficio. En ese sentido, el aporte de Che es decisivo. Cuando dice cómo debe ser la pedagogía para la militancia, cuando dice qué libros hay que leer, cómo hay que leerlos y cuando introduce autores, hay que estudiar la historia de la filosofía desde el origen o su crítica, por ejemplo, a los manuales como ladrillos, cuidado, hay manuales buenos. En cierta forma, el Manifiesto Comunista es un manual. El propio Marx quería presentar el primer volumen del Capital con capítulos y con manuales. Hay manuales buenos y son necesarios, pero la crítica del Che Guevara va a los manuales meramente memorísticos, pasivos y sin espíritu crítico. Y toda su vida fue precisamente, y más cuando ya se dio cuenta en la necesidad de empezar a superar el dogmatismo del marxismo entonces dominante, es cuando reivindicó precisamente volver a los clásicos, pero volver a los clásicos en sus propios textos aunque fuera difícil. A Hegel, a tal, y eso, en la perspectiva del marxismo de su época era casi casi una herejía. Entonces esto sí concatena directamente con que le amputaron las manos. Porque ya desde los griegos, desde la filosofía griega y por no citar a un autor griego muy famosísimo, por no citarle no era ni Aristóteles ni cualquiera de estos, había un clásico griego que decía que el hombre piensa porque tiene manos. Esto ya se dieron cuenta los dialécticos griegos hace 2.500, casi 2.600 años. El hombre piensa porque tiene manos y es la práctica, es lo que decía Goethe, en el principio fue la acción, es las tesis de Feuerbach, de Marx, las tesis de Feuerbach, es las tesis el concepto de praxis, de filosofía de praxis de Gramsci y de otros muchos más. Podríamos extendernos infinitamente en esta cuestión y esto lo reivindica, lo reivindica Che Guevara en aquel momento de triunfalismo de un dogmatismo digamos stalinista. Y por eso, cuando el criminal que le detuvo y le asesinó le cortó las manos, es un golpe simbólico a toda la, no solamente a la filosofía marxista, sino a lo que es el pensamiento humano, a una persona que le corta las manos en la síntesis de la concepción humana le estás impidiendo conocer la realidad, porque la realidad solamente se conoce mediante la transformación práctica del entorno en el que tú vives. Por eso, aquel filósofo griego decía que el hombre piensa porque tiene manos, para que el Che Guevara no pensara le cortaron las manos. El marxismo es uno, es uno en las cuestiones centrales, en lo universal, es uno, la concepción materialista de la historia. Luego, en las cuestiones particulares y singulares se diversifica en tantas formas como opresiones, injusticias, países. El marxismo es el pensamiento matriz, la matriz del pensamiento de la liberación humana en estos momentos y hasta que lleguemos al comunismo. Pero en esa matriz hay tantas formas como realidades diferentes. Entonces, si Lenin hizo una aportación a las condiciones de la revolución rusa, si Ho Chi Minh hizo a las condiciones de la revolución vietnamita, si Fidel Castro está haciendo una aportación inestimable a las condiciones de la liberación cubana y demás países, el grebarismo hizo y hace y aporta, por lo que estamos viendo, una aportación inestimable. Entonces, en las conversaciones es perfectamente decir yo soy marxista de la corriente grebarista en estas cuestiones particulares y singulares de esto y de esto. Ante todo, es el método marxista, pero yo no soy por poner un caso altuseriano en estos momentos en Venezuela. En Venezuela y en América Latina y en otros muchos prefiero ser grebarista que no altuseriano o cualquier otra cosa por no provocar un debate necesario por otra parte que igual en algún viaje lo podemos realizar.